Hoy os presento un lugar donde el turismo activo, la aventura y el contacto con la naturaleza es posible con silla de ruedas. Asturias, el paraíso natural. Cinco actividades de turismo activo y aventura que no te puedes perder. Ah, y comprobadas por mí, agarraros que nos vamos. Brutal, salvaje, espectacular. Nos encontramos en el puerto deportivo de Gijón y ahora vamos a irnos a dar una vueltecita en vela accesible. Una experiencia increíble, el mar alborotado sintiendo la fuerza del agua. Nos encontramos en una de las zonas más hermosas de Asturias. Nos encontramos en la Rionda y estamos en la Escuela Asturiana de Piragüismo. Pues vamos a disfrutar por el silla, vamos a sentir la fuerza del agua. Aquí estamos, en una piragua, totalmente accesible, gracias al asiento. Nos encontramos en Cana Norién y estamos haciendo un recorrido en Guadalajara. Una experiencia de ir en Guadalajara. Los personas que tenemos una discapacidad nos hace ser libres, nos hace ser felices. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!